Hola que tal mi gente, hoy vamos a hacer una canción bonita, yo espero que les guste Primera vez que voy a hacer esa canción, y dice así Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más, no queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi remediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Y ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin tu amor, no soy nada Detén el tiempo en tus manos Y haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya De mi Para que nunca amanezca Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Y ella es la estrella Y ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin tu amor, no soy Y ella es la estrella Y ella es la estrella Y ella es la estrella Para que nunca se vaya Y ella es la estrella 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 Ahí está, improvisadita para ustedes Ese tema de reloj Muchas gracias Compartan Voy a estar subiendo Tema bonito así, classicone Adiós, bye bye